¡Ey! ¿Qué? ¿Qué tenemos hoy? En principio ya comenzamos con los playoffs y terminamos la MLS. ¡Sí! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y tu padre? Nuestro padre. No tienen ni idea de que estoy aquí. ¿Vas a llevarte? Tan solo quería darte esto, por si no haces nada mañana por la noche. Es importante. Jugaré con la selección. Es un amistoso, pero si lo hago bien, quizá me llamen para un partido oficial. ¿Así que juegas? Soy una hunter. Mira, te lo agradezco, pero... tengo planes. Bueno, pensé que podrías venir y darme tu opinión. Es que sería una pasada recibir consejos de Alex Hunter. Lo siento, no debería haber venido. Ah, y que sepas que... el Real Madrid no sabe lo que se pierde. Bueno, poco a poco irá mejorando la relación entre hermanos, supongo. Bueno, vamos a hacer el entrenamiento, vale. Ya sabéis que lo paso, así que nada, volvemos ahora. Vamos. Alex, por aquí. Eh, hola. Tío, tú sí que te lo sabes, Montan. El estudio está cuidando de todo esto. Los bebés son el crédito. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás seguro? Mi familia que me tiene loco. Mucho. Ah, esa es muy buena. Sí. Acabo de saber que tengo una hermanastra. Esta... Crazy. Like, actually. Sí. Es una tía legal. Dura, decidida. Juega al fútbol. Nice. That doesn't sound so bad. No, a ver, está bien. No sé. Está jugando justo ahora. Con la selección de Estados Unidos. Contra Alemania, una amistosa. Con dieciséis. Sixteen. En la compañía senior. Ella es el real deal. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver. Eh... Tire Henry podría unirse a Alex y reforzar su relación de amistad, o no lo sé. Eh... Acepta el consejo de Tire Henry y mantenga el contacto. Venga, vamos a... Vamos a invitar a Henry a ir. ¿Te vienes? USA vs Germany. Marozan. Pop. Press. Morgan. Hunter. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Puedo poner mi tiempo. Una vez en una generación, te vas a ver a una superstar que se rompe. Ali. Antes de que se rompe. Antes de que se rompe. Antes de que se rompe. Pues ahí está. Nos hemos hecho más colegas de Henry. Y... Todavía. Y además nos vamos a ver a nuestra hermana. A... De jugar. A la selección de Estados Unidos. A ver. ¿Qué vamos a ver el partido? ¿Qué voy a manejar? ¿A la hermana? No, ¿no? O... 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 No sé. Me pierdo. ¿Sí? ¿Y? Venga ya. Venga ya. ¿Qué... ¿En qué posición juega? No lo sé. Fútbol femenino en el camino. Con la hermana de Hunter. Bueno, bueno, bueno. 8,5 de valoración y 3 entradas tengo que hacer. Y la última supongo que era ganar el partido. No... No me he fijado muy bien. Eh... Sí, 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 sí. Bueno. Extremo derecho. Vale, vale. No me parece mal. 0-2 va ganando Alemania. ¡Ojo! ¿Ha rematado para atrás? ¿Ha rematado para atrás? Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Iremos mejorando, supongo. No me lo puedo creer. Gol. Gol de Estados Unidos. Gol de... No sé quién ha metido. Pero de verdad he tirado al palo. Ha sido Alex Morgan la que ha metido. De verdad, tío. De verdad, tío. Después de esa jugada que he hecho ahí... Al palo. Al palo. Y Morgan la ha metido ahí con el rebote. Bueno, 1-2. 1-2. ¿Asistencia? ¿Hablaban algo ahí de asistencia? No sé si ha sido mía. No, ni idea. Ni idea. ¡Ahora sí, joder! Menudo golazo de Kim Hunter que marca 2-2. Marca el empate. Ahí está, tío. ¡Madre mía! En el 95. La última jugada del partido. Voy. Y marco gol. Y marco gol, tío. La última jugada. Es que de hecho... No voy a cortar. Vais a ver que era la última. Era la última. Llevábamos ya bastante tiempo de descuento. Y al final he conseguido acabar con este gol que consuma la remontada. Ganamos 3-2 a Alemania. Y ya está, tío. Y no hay más. Y no hay más. Ahí está. Era la última. Era la última. Lo he dicho. Pues victoria. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está hablando de Kim Hunter. Y sí. Ha marcado en su debut. Ha marcado un doblete, de hecho. Lo de la valoración es increíble. Lo de las entradas es una tontería. De verdad. Soy extremo. No soy defensa. Y lo de la valoración, tío. Por 0-1 no la he conseguido. Pero vaya. Consiguiendo la remontada. Yo creo que eso está más que hecho. Pues nada. 3-2 ahí estáis viendo. 3-2 y victoria. Victoria frente a Alemania. Ahora supongo que habrá algo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ahí es. Hasta mañana. No he jugado. No he jugado. Nunca tiras la toalla, ¿no? Vienes de familia. Toma. Quería darte esto. La primera. Bueno, este nivel. Vaya. Gracias. ¿Tienes hambre? Mucha. Bueno, pues vámonos. ¿Me la vas a tener que firmar? Sí. La Hunter. Creo que aún no eres tan famosa. Bueno, ya va mejorando la relación. Vamos. A ver. Último minuto. Nos pitan un penalti y yo nunca fallo un penalti. Pues ese lo tiro por encima de la portería. Directo a las nubes. Te juro que la pelota se movió justo antes de chutar. Sí, esas cosas pasan. Sí, esas cosas pasan. Mientras no te entre miedo en el siguiente. Pues me ha costado compaginar los entrenamientos con las clases y demás. Pero valdrá la pena si me dan una beca para la universidad. La verdad. He venido mucho a este restaurante con papá. La comida es genial. Mira, para mí fue muy raro que te presentaras aquí el otro día ¿Viste la cara que puso papá? ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? Sus mentiras le han pasado factura ¿Te equivocas con él? Abandonó a su familia ¿No le preguntaste por qué? ¿No le conoces? No es muy hablador, ¿verdad? Las cosas nunca son tan fáciles Hablas igual que él Pero es verdad Sin papá no sé dónde estaría ahora mismo Se lo debo todo Te habría ido bien Eres buena No estoy hablando de fútbol Vale, el objetivo oculto era ese que estáis viendo ahí Y me ha faltado de jugar un partido con el peinado nuevo De verdad, tío De verdad, bueno, me han dado recompensa con Ultimate Team Y sinceramente no sé qué hacer No sé qué hacer porque yo contaba Es que si yo llego a saber que solo quedaba esto del capítulo Pues yo en el anterior episodio del camino, pues, juego este partido Y aunque hubiese sido más largo, pues, menos esto Pero es que yo pensaba que íbamos a jugar los play-offs Vamos a continuar Vamos a continuar Da igual, tío Llevo 20 minutos solo Es que solo hemos visto ese partido de la selección femenina Y ya está Pues entonces el capítulo 4 Que son los play-offs de la MLS O como cual cosa Ah, que todavía sigo Sigo, sigo la MLS Sigo la MLS Ah, que los play-offs son ahora Vaya tela, vaya tela Bueno, tenemos aquí ya dos rivales Nos he tocado los Portland Timbers Eh, vale Vale Eh, vale Sí, supongo Son... Cinco partidos Sí, ¿no? Ah, que esto es copa Que no son los play-offs de la MLS Yo no me estoy enterando de nada, eh Yo no me estoy enterando de nada, tío ¿Ahora esto es copa? No lo sé ¿Qué fue lo primero que hiciste después? Oh, tío, fue horrible, sí Probablemente el peor día de mi vida Yo no hice nada, la verdad Tan solo quería huir, ¿sabes? Eso, eso es Justo eso Esa sensación Quiero que la recuperes ¿Vale? Siéntela, llévala contigo durante toda la escena El chico va y te ofrece una Coca-Cola y tú decides bebértela Qué majo Sí, es generoso Muy bien Así que te bebes la Coca-Cola Te sientes mejor Te sientes renovado Y quieres darle algo especial para que él recuerde este momento Eso es ¿Vale? ¿Está claro? Sí, 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 sí ¿Listo? Sí Estupendo Grabamos un ensayo Silencio todos Y acción Eh, Alex Alex Hunter Pasa de ellos No tienen ni idea Eres el mejor ¿Quieres mi Coca-Cola? Venga, toda tuya Vale, de acuerdo Nadie se lo va a creer ¿Tienes un móvil? Sí Ven aquí Corten Sí Perfecto chicos, genial ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me he notado un poco nervioso Se me ha visto sudar mucho No, ha sido increíble, claro ¿Vale la toma? Pues nada Hunter grabando Anuncios Coca-Cola te he mencionado en una publicación A ver Eh Vale, sí, sí Vale, sí Mi hermano mayor Mi hermano mayor Alex Hunter En un anuncio de Coca-Cola Que alguien me empellezque Pues, pues sí Pues eso Eso se parece Dale Weyers también felicitándome Madre mía Todo el mundo felicitándome Felicitándome ahora por el anuncio de Coca-Cola Increíble En fin Vamos a darle a continuar ¿Y qué tenemos? Tenemos partido contra Portland Timbers De Copa De Copa Porque yo pensaba que ahora jugábamos Los Playoffs de la MLS Pero es que estos no son los Playoffs de la MLS Que yo sepa, ¿no? O si lo son Mira, yo estoy perdido Yo no sé lo que es esto Pero vamos a jugar, ¿vale? Vamos a Vamos a jugar el partido Y ya está Ahora es el momento Tenemos que ganar este partido Si no La temporada será un fracaso Hoy empieza el trabajo de verdad, caballeros Si os esforzáis al máximo Lo conseguiréis todo Incluso lo que parece imposible Como que un veterano mexicano Participe en su primer mundial Si, se puede Si se puede Let's do it Let's go Yes, we can Yes, we can, ¿no? Si Es lo que mejor resume todo esto Juega con Hunter Vamos allá Vamos al partido Tengo que marcar 5 goles Supongo que en todos los partidos que tengamos Tengo que ganar la MLS Cup Y tengo que acudir a todos los entrenamientos Vale Vale, si Supongo Si, supongo Vamos a continuar Vamos a darle a continuar Y aquí estamos ya Dice que se El ganador se mete en la semifinal de la conferencia oeste Claro, vale A lo mejor estamos jugando una previa Porque no hemos quedado en los puestos más altos Dentro de los que se clasifican para los play-offs Vale, puede que sea eso Ojo Uf, casi marcamos gol ahí Vale, puede que estemos jugando una ronda previa Vale, vale Tiene toda la pinta Pues entonces sí Son los play-offs de la MLS Esto no es en la Copa ni en nada Vale, 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 vale Pues nada Vamos a Vamos a por la MLS Ha sido gol Pensaba que había sido fuera del juego Pero no, ha sido gol Ha sido gol en una jugada que he iniciado yo La verdad Se lo ha pedido en corto al que sacaba del córner Y le he puesto un pase Y bueno Al Al jugador que estaba en la frontal solo Que ha tocado con Alessandrini Y este ha marcado Sin posibilidad de que el portero parase ese tiro Parecía fuera del juego de Alessandrini Pero vaya Aquí no ha pitado nada Aquí el gol se ha dado como válido Así que supongo que no lo ha sido Joder Qué golazo ha metido Alessandrini, tío Alessandrini está en este partido que se sale, ¿eh? Dos goles de vallar Vale, instrucciones Aquí estáis viendo Vale, está todo hecho No tengo que hacer nada Pues nada Que no puedo marcar yo en este partido, parece Ha marcado No sé quién ha marcado Ha marcado el 17 ¿Quién es? ¿Quién es el 17? No sé quién ha marcado Pero ha marcado el rebote de mi tiro Jetget Ni idea No tengo ni idea de quién es Pero ha marcado gol Después de un rebote mío 3 a 0 ya Nada, me lo ha quitado el Powell este, tío Jodiendo siempre 3 a 0, da igual Ganamos el partido Y... Joder, están celebrando muchísimo Yo no sé si esto es a partido único A semifinales Y la final Estoy seguro Que así al 100% De que no es a partido único Pero esto Esto parece que sí Esto parece que sí Es a partido único Vale, pues parece que estamos A la siguiente ronda Bueno, a la siguiente ronda Parece que ahora Entramos ya de lleno, sí En... En los playoffs En semifinales Me decía que hay que aumentar la dificultad No, no me apetece Sinceramente No me apetece Tenemos que marcar 5 goles Y en el primer partido Que a priori va a ser más fácil No ha marcado Vamos mal Ojo Ojo Hunter if Ahí está Oye, pues perfecto No ponía la posición No ponía la posición De Hunter Claro, es que supongo Que si cada uno Coge una posición distinta Sería complicado De hacer Pero bueno 80 de media 80 de media Y ha salido El if de 78 Me lo puede explicar alguien No, no puede explicármelo nadie Porque no tiene sentido No tiene ningún sentido Tenemos 2 puntos, ¿vale? ¿Qué modo voy a mejorar con esto? Puedo mejorar fuerza Aunque la aceleración no vendría mal ¿Cuánto sube de aceleración? 3 puntos supongo ¿No? Eh, no Sube de 81 Casi a 83 Eh, casi a 84 Perdón Eh, la fuerza La fuerza no me viene mal Voy a ponerle fuerza ¿Vale? Porque muchas veces Me meto en cuerpo, tío Y no puedo hacer nada Así que Venga Vamos a dejarlo así Y aquí dice Jim Hunter Un gran partido Te doy mi enhorabuena Vale, pues Eh, sí Como decía antes Parece que estamos ya en En semifinales No hemos tenido que jugar Ida y vuelta Aquí en principio sí Aquí en la En las semifinales En principio sí Vamos a tener que jugar Ida y vuelta De hecho ¿Veis que vienen dos cuadros ahí? Sí Sí Hay que ir Ida y vuelta Y se Seguro Vale, pues vamos a hacer Vamos a hacer el entrenamiento Y nos vemos ahora Pues se acabó El entrenamiento Y ahora Pues En principio Toco otro partido de liga De liga De playoff Otro partido de playoff Contra Sporting Kansas City Vamos a ver si hay algo Sí, sí hay Ya estamos aquí Los playoffs esperan Ida y vuelta Y nos toca jugar En territorio enemigo Sed disciplinados Y a presionar Que no estén cómodos Forcemos errores Y estoy seguro De que marcaremos El trabajo Y la fe Nos han traído Hasta aquí Pero ahora Mucho ojo La atención Al detalle Es igual de importante Un fallo De concentración Y todo vuestro esfuerzo Será inútil Sí se puede Pues allá vamos Con la motivación Lo que estoy viendo Venía es que Los playoffs Van a ser largos Los playoffs No los vamos a acabar hoy Ni de coña Vaya Ni de coña Es que tenemos que jugar Doble partido Contra el Sporting Kansas City De semifinales Después tenemos que ganar Contra el ganador De la otra semifinal De la conferencia Para ver quién es el campeón De esta conferencia Y después La final Contra el campeón De la otra conferencia Para ver quién es el campeón De la MLS Quedan 6 partidos Contando este 6 partidos Después de este Quedarán 5 Así que Queda un episodio más De MLS Seguro Al palo Alex Palos En la misma jugada En la que yo le doy al palo Cogen una contra Se la come el defensa Completamente Y el tiro también Se la come el portero Porque el portero ha tocado El portero ha tocado ¿Me puedes decir Que hace el defensa ahí tío? Y encima el portero Después se la come también El portero se la come también Madre Madre mía Por favor eh Por favor el robo eh A ver las instrucciones 6 con 8 Estoy en 6 con 8 Realiza 3 entradas Y gana el partido Vale pues si Si dejan de tirar tiros al palo Y de que marquen La primera vez que llegan Pues Pues igual ¡Vamos joder! Que buen pase A Jonathan dos Santos Que A ver ¿Ha sido gol de Jonathan dos Santos O ha sido en propia? Ha sido en propia Ha sido en propia Vale 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 Pero yo lo que estaba buscando Era evidentemente Una asistencia a Jonathan dos Santos De hecho Jonathan dos Santos Ha rematado Y ha rebotado En el jugador este Que ya me ha acabado en propia ¿No? 1 a 1 1 a 1 Estamos Venga Se acaba el partido Empate a 1 Y voy a bajar la dificultad Voy a bajar la dificultad Porque es increíble Es completamente increíble Tío No se puede hacer nada Contra esa defensa No he podido pasar Ni una sola vez Es que no Ni una vez Ni una vez Que he pasado Al palo La única que he pasado Al palo No he cumplido nada El rendimiento ha sido una mierda Pero es que no podía No podía contra esa defensa La misma Que le he ganado antes 3 a 0 Contra Portland Timbers Es que realmente Tampoco sé como he ganado Antes 3 a 0 La verdad es que no sé Por qué la dificultad Están en profesional Me gustaría Saber El motivo Por el que está en profesional Yo creo que en ningún momento Lo he cambiado Y si es así Pues ahora Va a volver aficionado Así que no hay más Vamos a quitar todo esto Continuamos Y si no hay ninguna animación Que espero que no la haya No, no la hay Pues nada Volvemos a casa Y lo pongo en aficionado Tío Porque es que no sé No sé Sinceramente No sé cuál es el problema No sé por qué ahora Es tan complicado No sé El juego le ha metido Una dificultad adicional Por eso de que estamos En los play-offs o algo Pero Llevo dos partidos De los play-offs Y no he marcado ni un gol No se entiende No se entiende No se entiende Andy Cole ¿Te ha mencionado? ¿Qué estamos con el castondito? ¿Andy Cole? ¿O qué? Madre mía Madre mía A ver Has acabado entre los seis mejores Desde la conferencia ¿Eso significa que aún Hay opciones de ganar la copa? Sí Evidentemente William Sí Sí Vale Pues Continuamos Hay entrenamientos Llevamos ya casi una hora Voy a hacer el entrenamiento Y seguramente Me quede justo antes de jugar El partido de vuelta Contra Contra Sporting Kansas City Hay tensión Hay tensión El rendimiento es bajo Pero es que el rendimiento es bajo Porque Las defensas rivales Son impenetrables Completamente impenetrables Y ahora Pues hemos bajado de dificultad Y seguramente Para el siguiente episodio Pues Va a cambiar la cosa Y Zardes Pues se va a callar A ver ¿Qué ha dicho Zardes? Dice que Zardes me ha mencionado El Gias y Zardes Te ha mencionado ¿Dónde está Gias y Zardes? ¿Aquí? ¿No? Dice que me ha mencionado Pero no sé dónde está eso ¿Estará más abajo? ¿Será de otro momento? ¿O es de ahora y está bugueado? No lo sé Lo que sí sé Es que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más ¡Adiós!